Continuamos con toda la contestación folclórica y cultural porque tenemos la grata presencia junto a la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Villa Copacabana y le damos la cordial, Villa Victoria, perdón, bueno, en la cual le damos la cordial bienvenida a comadre Lili. Muy buenas tardes para los principales. Muy buenas tardes, agradecerles por la invitación a los principales. Vengo en mi representación de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Villa Victoria al nombre de mi presidenta, la licenciada Lisset Vargas. Esta noche será nuestra elección en el colegio San José que queda en la calle Villa y Toledo y calle Asunción. ¿Con cuántas fraternidades este año estaremos contando comadre? Hasta el año pasado éramos 29 fraternidades, este año se aumentaron 4 fraternidades. Así es, y bueno, pues le damos la cordial bienvenida a cada una de ellas, también tenemos la presencia del Salay. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre y a qué fraternidad pertenece? Buenas tardes, yo pertenezco al Salay Gualbín, mi nombre es Alison López y estoy muy orgullosa de representar esta hermosa fraternidad. Así es, también le damos, baile por favor. Muchísimas gracias, de esta manera va a ser la presentación de la danza del Salay. Y también le damos la cordial bienvenida al Chaporal, ¿cuál es su nombre y a qué fraternidad perteneces? Buenas tardes, gracias por la cobertura, yo represento orgullosa a la Fraternidad Veraderos Primos de Asunción, que es una nueva fraternidad en Villa Victoria. Así es, por favor. Muchísimas gracias, también tenemos la presencia junto también al TICU. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre y a qué fraternidad pertenece? Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Ochoa, pertenezco a la Fraternidad Tincus Guaynahuilas de Corazón. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, queridos compadres, vámonos a una pequeña, pero una pequeña pausita, porque continuaremos más con más de lo que va a ser Villa Victoria. Y te damos la propuesta gracias a Cisdaje de Bolivia. Este grupo Cisdaje de Bolivia te ofrece el mejor repertorio para todo tipo de acontecimiento especial. Hablamos de los matrimonios 15 años a los pisos, el evento que tú quieras lo podemos amenizar junto al grupo Cisdaje de Bolivia. Llamamos al celular al 76-27-6173. Contamos con sonido, sistema, full luz, escenerador, escenario, repertorio totalmente variado. Hablamos de su director y único representante, el compadre Germán Quiñones, esmero y puntualidad. Hermosas amitas, además lindas las mujeres que tenemos acá con esa vestimenta, además están de lujo. Vamos a continuar con el desfile de las danzas y también las participantes que van a estar llevando adelante esta gran elección este próximo fin de semana. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida amiga. Nombre, por favor, la fraternidad a la que representas. Muy buenas tardes, muchas gracias por la cobertura primeramente. Mi nombre es Guara Contreras, yo represento a la fraternidad Únicos de Villa Victoria. Realmente muy orgullosa por representar a mi fraternidad. Muchas gracias. Muy bien, ahí está Únicos, los caporales, representante también con la danza del caporal. ¡Campasión ante su Bolivia! ¡Campo y San Pob! ¡Ey, ey, ey! ¡Campo y San Pob! ¡Aca de ahí! ¡Eso es! La danza pesada que no puede estar también por ahí desvinculada de esto que es la fiesta en la zona de Villa Victoria. Hola, tu nombre por favor y la fraternidad a la cual le perteneces. Buenas tardes, mi nombre es Paola Poma y le presento muy contenta a mi hermosa. Muy bien, otra de las hermosas llamas, también justa de su fraternidad. Vamos a pedirte por favor a que des tu nombre para todos quienes están viendo a través de la pantalla de Canal 4. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yanny Taripa, le presento a la danza Potolos, Chusma y de Asunción, con mucho orgullo. Y pues invitarles hoy a la elección de la Ñusta que se realizará en el Colegio San José a las 7 de la noche. Los esperamos ahí. Muy bien, la danza del Potolos, acá está su yusta, con este ritmo tan especial que también pertenece a nuestro acervo nacional. ¡Gracias, gracias! Ahora vamos a también conversar con otra damita muy linda que va a estar participando en esta elección. Nombre, por favor, y la fraternidad a la cual tú representas. Buenas tardes, me llamo Candelaria Gómez y represento a la fraternidad Caporal Estaitas, que cumple 42 años ya. Caporal Estaitas, acá está también su representante, música nacional, con el ritmo del Caporal. ¡Soy, sí, sí, sí! Se merecen un aplauso todas las chicas Y bueno, también tenemos el ritmo del toba El penacho, el traje, totalmente boliviana Y seguramente va a ser candidata ganadora Nombre, por favor, y la danza a la cual perteneces Hola, buenas tardes, mi nombre es Tania Plata Chávez Represento a Los Ángeles del Infierno Ángeles del Infierno, danza de los tobas Acá en los principales, rumbo a la elección en Villa Victoria ¡Ey! 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 ¡Ey